En las instalaciones en la sede social de la cooperativa de taxis intercontinental, los socios de esta cooperativa participaron en las charlas del buen trato a los usuarios que se brindó por un expositor de la ciudad de Guayaquil. Al evento habían asistido un gran número de socios que se ven motivados de poder aprender algo nuevo a la hora de que sus usuarios aborden sus unidades de trabajo. El expositor de la charla les indicaba cómo deben lucir, actuar y sobre todo tener una buena apariencia para que así los ciudadanos que viajan en los taxis se sientan seguros de saber que ahora son mejor tratados. El presidente de la cooperativa, señor Roberto Correa, nos explica más sobre este taller de trabajo que va para beneficio de sus compañeros del taxismo. Justamente la capacitación que estamos brindando nosotros a nuestros cooperados es justamente para que al cliente lo trate lo mejor, cordial y amablemente posible. ¿Por qué? Porque el cliente es quien nos da el dinero para nosotros sustentar el diario Vivir. Por tal motivo, la dirigencia, encabezada con quien le habla, el compañero presidente de vigilancia y el compañero gerente, pues tenemos que preocuparnos de esta manera, así preparar a nuestra gente. Expresa que la finalidad es brindar un buen trato, porque es como se logran los éxitos a futuro y si se cuenta con unidades nuevas, pues todo debe cambiar. Aparte de eso, debo de manifestarle que se nos va a venir otro seminario que es sobre la actualización de la nueva ley de tránsito. Y así de esta manera nosotros cumplimos con nuestros reglamentos internos que en uno de sus articulados manifiestan que tenemos que dar seminario a nuestra gente. El taller seminario que nos está dando el doctor, pues se trata de esto, darle una buena motivación. El cliente tiene toda la razón. Y al cliente, Pueblo y Reitero, pues tenemos que tratarla de la más cordial y amablemente posible. El gerente de la cooperativa también se mostró motivado por todo lo que estaban aprendiendo y saber que pronto no solo será un buen trato, sino un mejor servicio el que brindarán. Nos encontramos aquí en la cooperativa de taxis intercontinental en su sede social y también tenemos aquí, pues usted ve, un club para hacer deporte con una cancha múltiple. Nosotros asistimos a un seminario, los directivos de esta empresa, a la ciudad de Guayaquil, hemos asistido a nivel de la Universidad Agraria del Ecuador y estos seminarios son de motivaciones y también para que nuestras bases, nuestros socios, en este caso estamos dando en este momento un seminario de servicio del trato al cliente. ¿Para qué? Para brindar un buen servicio a nivel de la ciudad de Milagro y de los sitios alrededores de aquí de la ciudad, para que el usuario se sienta conforme con el servicio nuestro, porque ojalá todas las cooperativas se motiven y se preocupen de este tipo de seminario que nos hace tanta falta a los que servimos en el transporte comercial llamado taxi. Para el abogado de la cooperativa, quien es también el presidente de la Comisión de Vigilancia, todo se realiza a beneficio de este grupo de profesionales, no en lo académico, sino en el volante, pues el usuario se merece un trato digno y qué más, dar el ejemplo como ya ellos lo piensan brindar a los ciudadanos, porque son los que permiten llevar el ingreso económico a los hogares. El seminario que se está brindando es para la venta o excelencia de calidad de servicio. Necesitamos incentivar a nuestros compañeros y a los taxistas en general la presentación especial, porque se avisa la mayoría de los compañeros y han cambiado de unidades y necesitamos nosotros seguir actualizando nuestros conocimientos para brindar un buen servicio, como se merece la ciudadanía milagreña y sus turistas que nos visitan. ¿De repente la amabilidad, la cordialidad lleva al éxito? Por supuesto que sí, debemos de tener eso en conciencia, debemos ser tolerantes y expresar a su cliente, al cliente con un saludo, la bienvenida, preguntar para dónde vamos, con la educación que ellos se merecen, para también nosotros ser respetados como tal. Así, durante algunas horas los socios de la Intercontinental escucharon las buenas nuevas, que de seguro ahora las pondrán en práctica para una mejor atención a sus clientes. José Olaya, Telemilagro.